La tarde y noche del lunes la capital mexicana volvió a sufrir las consecuencias de las fuertes lluvias de la temporada. Calles y avenidas se cubrieron de agua entorpeciendo el tránsito de vehículos del transporte público y obligando a algunos a buscar otras alternativas para moverse. En la zona oriente de la ciudad el drenaje fue rebasado por el nivel del agua y los habitantes sufrieron pérdidas materiales. Más de 50 casas fueron afectadas, sin embargo es un problema recurrente. Año con año igual en estas lluvias siempre nos inundamos, siempre tenemos el mismo problema, se echan a perder los muebles, tenemos aquí ya la angustia de ver que llueve y saber que se va a meter el agua. Y por supuesto la principal preocupación son siempre los niños. Mis hijos me los tuve que llevar porque no hay donde dormir, las camas se echaron a perder, los sillones, todo, entonces no los puedo traer. Mis hijos están muy angustiados, están muy espantados, no hay donde dormir simplemente. La noche ya está llegando y ¿qué hago? En futuros días se espera que continúen las lluvias por la presencia de la onda tropical número 32 que cruzará la zona centro y sur del país. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Noticias Xinhua. Noticias Xinhua.